Alguien vino a buscar más de Dios en este lugar Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a buscar Hoy necesito llenarme Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Te vengo a buscar Hoy necesito llenarme Que tu presencia Llena todo este lugar Que tu presencia Llena todo este altar Lléname Llena de ti Te vengo a buscar Hoy necesito llenarme Hoy necesito adorarte Te vengo a buscar Hoy necesito llenarme Que tu presencia Que tu presencia Llena todo este lugar Que tu presencia Llena todo este altar Lléname Lléname Que tu presencia Que tu presencia Llena todo este lugar Que tu presencia Llena todo este altar Lléname 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 De ti De ti Bendito seas Señor Jesús Que eres santo Incomparable Digno de toda gloria Digno de toda honra Bendito seas Santo tú eres Santo tú eres Lléname Lléname Fuente de agua viva Lléname Eres mi deseo Lléname Jesús Mi anhelo Que tu presencia Que tu presencia Llena todo este lugar Que tu presencia Llena todo este altar Que tu presencia Llena todo este lugar Que tu presencia Viene todo este lugar Que tu presencia Que tu presencia Viene todo este lugar Que tu presencia Viene todo este lugar Lléname 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 De ti Viene todo este lugar Viene todo este lugar Convención Un fuerte abrazo en el nombre de Cristo Jesús a cada uno de ustedes esperando que dentro de lo que cabe, dentro de lo complicado que han sido estas últimas semanas, estos últimos meses, tú y los tuyos, tú y tu familia se encuentren de lo mejor posible. Que la bendición de Dios esté sobre tu vida, que la provisión de Dios esté sobre tu mesa y que la mano poderosa de Dios te proteja a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú te encuentres y que sea su luz y su palabra la que guíe tus brazos. Hoy en esta noche es un gusto y un placer poder compartir este tiempo de oración, este tiempo en el cual mi hermano Pedro Luis Rosario me pidió que por favor abriera el corazón y que pudiera yo compartir con ustedes un poco de lo mucho que ha hecho Dios en mi vida. Porque Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso y antes de iniciar en este tiempo de oración, en este tiempo de compartir a corazón abierto, quiero iniciar con una frase que es con la misma frase con la que yo quiero terminar el día de hoy. La frase es gracias y perdón, gracias y perdón. Y si tú te quedas, te vas a dar la oportunidad de saber, de conocer, porque yo quiero compartir o decirle a este tiempo juntos gracias y perdón. Le envío un abrazo a mi hermano también, Juan Carlos Espinal, hermano y amigo. Bueno, espero tener la oportunidad de podernos conocer en persona y que tanto tú como Pedro puedan venir a mi tierra, a México y compartirnos un poco de lo mucho que Dios ha hecho en sus vidas y sobre todo mucho de lo que Dios hace a través de su enseñanza, a través de su oración, a través de sus vidas y de sus ministerios. Miren, antes de iniciar, les voy a invitar a que me pongan en los comentarios desde dónde se conectan, desde dónde están viendo la transmisión y también si tienen alguna necesidad de oración, pónganla en los comentarios porque hoy no solamente se trata de que yo les pueda compartir, sino que a través de lo que yo pueda compartirles, regalarles, en el nombre de Jesús, oremos por las necesidades de cada uno de ustedes. Pero antes de iniciar, también te voy a invitar a que nos ayudes compartiendo para que podamos llegar a la vida de muchísimas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios y necesitan estar en la presencia de Cristo Jesús. Antes de iniciar, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a poner este tiempo en sus manos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Hoy en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, hoy nos acercamos a tu trono de gracia, a tu trono de misericordia, no por nuestras obras ni por nuestros méritos, sino por el poder de la sangre derramada en la Cruz del Calvario, sangre santa, bendita e inmaculada, sangre que trajo salvación, redención, vida nueva y vida eterna. Y es gracias a esa sangre que el día de hoy podemos acercarnos a tu trono de gracia, levantar nuestras manos, nuestra voz y decirte que te amamos, que te bendecimos, que tú eres el Rey de nuestra vida, que eres el Rey de nuestro corazón, que eres el primero, el último y el centro de todo, Señor. Hoy en esta noche queremos decirte gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Has sido bueno, has sido fiel, tu misericordia nos ha acompañado en cada momento y en cada etapa de nuestras vidas. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos muestres tu rostro, que nos permitas conocerte más, que nos permitas enamorarnos pero que sobre todo, Señor, nos permitas que cada día haya más de ti en nuestras vidas. Hoy en esta noche queremos repetir las mismas palabras que Juan el Bautista. Conviene que Cristo crezca y que yo me engúe. Hoy, Señor, te pedimos que haya más de ti en nosotros y menos de nuestro ego, de nuestro orgullo y de nuestra vanidad. Y que por encima de todas las cosas, tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros sueños en el nombre de Jesús. Hoy en esta noche, Madre Santísima, queremos pedirte tu intercesión. Yo, de manera especial, quiero decirte gracias por tanto, gracias por ser tan fiel, misericordiosa y porque nunca me has dejado solo ni abandonado. En los momentos más duros de mi vida, sé muy bien que tú has sido en mi rescate, has sido en mi auxilio. Y si el día de hoy estoy de pie y tengo lo que tengo y soy lo que soy, no solamente es gracias a Jesús, sino a tu intercesión, a tu amor y porque siempre has estado al pendiente de mí y de mi peregrinar. Te amo, te bendigo, te alabo y te pido que el día de hoy nos acompañes y nos permitas, Madre Santísima, ser bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hoy en esta noche quiero compartirte el tema y también el testimonio de las puertas del infierno a los brazos de Dios. Miren, yo me quiero presentar de una manera simple y de una manera sencilla porque obvio, así tiene que ser. Miren, mi nombre es Ángel Salguero y por la gracia de Dios yo predico de tiempo completo desde hace algunos años para nuestro Señor, obvio, en la Iglesia Católica. El día de hoy el Señor me ha dado la oportunidad de viajar por muchísimos lugares, estar en diferentes ministerios, en el de sanación, en el de liberación y tenemos por la gracia de Dios algunos años trabajando también para los medios de comunicación, pero eso es lo que el día de hoy hacemos, eso es parte de la bendición que el día de hoy nos ha dado Dios, eso es parte de la gracia y la misericordia misericordia que el día de hoy nosotros podemos recibir, pero lo que el día de hoy yo te comparto es muy, pero muy diferente a como era mi vida hace ya cerca de 14 años. Mira, yo te comparto, yo tengo 33 años de edad, yo sé que me veo más joven, chulada de chamaco, pero en realidad estoy joven, miren, aquí en confianza dentro de mis compañeros predicadores aquí en México, dentro de las comunidades, soy de los más jóvenes por la gracia de Dios y también tengo ya varios años dedicándome de tiempo completo a la obra de Dios, pero si el día de hoy puedo predicar la palabra de Dios de tiempo completo a una edad tan joven, a una edad tan corta, es porque también yo me encontré pues ciertamente joven con Dios. Mira, yo te lo compartía, hoy me dedico de tiempo completo al ministerio, pero esto es muy diferente a 14 años atrás. ¿Por qué? Porque Ángel cuando era joven creció en una familia normal en la cual estaba papá, en la cual estaba mamá y yo crecí con dos hermanas y yo era el más pequeño, obvio, yo era el más chico, pero al crecer en ese núcleo familiar, algo que el día de hoy yo entiendo y que yo sé es que siempre me hizo falta un hermano, siempre me hizo falta alguien con quien convivir, un hermano mayor que me guiara, un hermano mayor con quien yo confiara, un hermano con quien yo compartiera, conviviera, e hiciera mis cosas de forma pues diaria, pero sobre todo alguien en quien confiar. Miren, yo tuve una mamá, ella se llamaba Camelia y muchas veces aquí cuando yo digo ese nombre, aquí en México hay una 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 narcotraficante que se llamaba Camelia la Tejana, ¿no? Y siempre que me preguntan oye este, ¿cómo se llamaba tu mami? Pues yo siempre les digo obvio su nombre, ¿no? Camelia y siempre me dicen como Camelia la Tejana y yo les comparto exacto como ella. Miren, yo no crecí en una familia perfecta, hubo muchas carencias tanto económicas como de afecto, de cariño, pero yo recuerdo que mi mamá era una mujer muy trabajadora, pero aparte de ser muy trabajadora, una mujer un poco dura, neurótica, por lo mismo de que tenía que trabajar todos los días sin descanso para poder darnos una vida digna, para poder tener un techo sobre la cabeza y mi papá pues hasta cierto punto era un poco más irresponsable y le dejaba más carga a mi mamá y pues yo siempre he pensado que mi mamá era la más fuerte de los dos y en este momento un poquito más adelante yo te voy a compartir porque yo lo digo con todo el corazón que mi mamá siempre fue más fuerte de carácter, más dura para tomar decisiones, pero si yo no hubiera tenido una madre como ella yo no podría ni estarte compartiendo hoy ni dedicarme a lo que el día de hoy yo me dedico. Miren, a la edad de 12, 13 años aparte de yo no crecer en un entorno familiar estable porque mi papá y mi mamá siempre andaban fuera trabajando, mi papá y mi mamá no eran de vamos a salir a pasear juntos, no eran de vamos a comer juntos, sino que siempre era te veo en la mañana y te veo hasta en la noche, yo no sé cómo estuviste, cómo te sientes, si ya hiciste la tarea o si ya comiste. Entonces, esta fue una forma en la cual yo crecí a la edad de 12, 13 años, pero algo que yo reconozco es que mi mamá tenía algo y era que siempre me obligaba a ir a los retiros de la iglesia y esto es algo que quiero dejar sembrado para poder ocuparlo después. Mira, yo tuve una mamá que mi mamá no me preguntaba, hijo, tú quieres ir al retiro de la iglesia, hijo, se te antoja, tienes tiempo, estás desocupado para ir al retiro de la iglesia. Yo recuerdo que mi mamá, yo me levantaba el sábado por la mañana que no iba a la escuela y yo veía una maletita en la entrada de la casa y yo le preguntaba a mi mamá ¿qué? ¿y esa maleta de quién es? ¿quién se va de viaje? Y yo recuerdo que mi mamá me decía, esa maleta es tuya, te vas a ir a un retiro, te veo hasta el domingo en la noche, te voy a recoger, no te estoy preguntando si quieres o no quieres, aquí está el dinero para que pagues lo que cobran, el donativo, y te me vas al retiro, te me vas al encuentro con Dios, pero algo que tenía mi mamá es que siempre me obligaba a ir a los retiros, ella no me preguntaba si quería, si gustaba, si tenía tiempo, ella me obligaba y me enviaba, y quiero dejar esto para que después lo puedas comprender, yo recuerdo que yo fui a muchos retiros en los cuales vivía las dinámicas, vivía los tiempos de oración, pero yo no había tenido un encuentro con Cristo Jesús, yo recuerdo que hasta en aquellos años yo me burlaba y decía en los momentos de oración, ¿cómo pueden estar llorando? ¿por qué están con sus lágrimas de cocodrilo? ¿por qué están llorando en este tiempo de oración? ¿o qué es lo que sienten ellos que yo no siento? y yo recuerdo que así fueron infinidad de retiros, yo recuerdo que no solamente me tocó ir a retiros, sino estar en diferentes grupos juveniles, pero algo que tenía yo muy guardado en mi corazón es que aunque yo iba a retiros, aunque yo estaba en grupos juveniles, yo me seguía sintiendo solo, ¿por qué? porque mi papá y mi mamá nunca estaban, siempre estaban trabajando, pero algo que yo anhelaba era tener un amigo, tener un hermano mayor con quien compartir, pero sobre todo en quien confiar incondicionalmente, pero ¿sabes qué es lo que pasó? yo seguí creciendo, entré a la secundaria, pero con ese afán de tener amigos incondicionales, yo recuerdo que me empecé a llevar y a juntar con amigos que eran malas influencias, quiero irme despacio, porque sé muy bien que este testimonio va a ser de mucha bendición para muchas madres que el día de hoy están escuchando, mira yo te comparto, yo recuerdo que me empecé a llevar con ellos, yo pues nunca he sido de muy buenas notas, excelentes notas, pero yo no daba lata, pero yo recuerdo que cuando yo empecé a ir a la secundaria, me empecé a llevar con los compañeros más groseros, con los más irresponsables, con los más burlones y con aquellos que ya empezaban a tomar, que empezaban a ir mal en la escuela y que se salaban, yo recuerdo que en aquellos tiempos portarme mal y llevarme con ellos era algo que me llenaba, ¿por qué? porque dentro de lo malo yo me sentía bien, ¿por qué? porque por primera vez yo empezaba a tener amigos con quienes convivir, con quienes compartir, porque mi infancia en la que yo crecí en casa fue muy solitaria, entonces yo recuerdo que en aquella primera época yo, a mí me corrieron de la escuela, ¿por qué? porque no iba a clases, me salaba y tenía muy malas notas, me corrieron de la escuela pero después me mandaron a una escuela con un índice de educación mucho peor, ¿por qué? porque mi madre dentro de sus carencias pues no ponía atención en eso, mientras te acepten en otra, tú vete a la escuela, yo tengo que trabajar, a mí me preocupa que tengas de comer, que tengas un techo pero de verdad no había esa, no digo que no hubiera interés, simplemente no había la formación de estar al pendiente de cómo iba yo en la escuela, cómo me sentía yo en mi interior, yo recuerdo que me mandaron a una escuela en donde los compañeros ya no solamente se salaban y eran rebeldes con los maestros con los compañeros sino que ellos ya tomaban y yo recuerdo que en aquellas ocasiones aquí te lo comparto cuando yo empecé a tomar probé la cerveza probé el alcohol a mí no me gustó y hasta el día de hoy lo comparto a mí nunca me ha gustado el sabor de la cerveza yo sé que tal vez a ti sí a mí nunca me gustó pero yo siempre tomaba y convivía por quedar bien con mis compañeros y yo recuerdo que a mí me llenaba mucho el hecho que dijeran el ángel nunca se raja el ángel siempre está con nosotros el ángel siempre está nunca nos deja morir siempre nos acompaña el ángel es de los buenazos que está con nosotros siempre y que nunca se raja nunca se regresa ni nos deja solos tomando y yo recuerdo que en aquellos años yo empecé a tomar cuando iba yo a la escuela pero llegó un momento en el cual yo empecé a tener problemas en esa escuela me corrieron pero algo muy curioso es que en esos tiempos de rebeldía yo seguía yendo a los grupos de la iglesia pero en los grupos de la iglesia seguía sin encontrar aquello que a mí tanto me hacía falta voy un poquito más rápido yo recuerdo que en aquel tiempo no solamente tuve problemas ya no solamente era tomar sino que me corrieron de otras tres escuelas más yo recuerdo que iba alcoholizado a la escuela llevaba alcohol a la escuela y algo que te quiero compartir es que llegó un momento en el cual yo tuve muchos problemas de alcoholismo desde muy joven o sea te estoy hablando desde los 14 15 años y llegó un momento en el cual yo ya hasta me perdía me perdía en alcohol porque te lo comparto aquí con mucho con el corazón en la mano y con sencillez había veces en las que yo me iba a la escuela con uniforme con mochila y yo aparecía hasta el otro día sin uniforme con un zapato sin mochila sin saber donde yo estaba o donde había recuperado el conocimiento y esto fue de mal en peor porque porque ya no solamente tomaba en la escuela sino que tomaba en el barrio y después de que ya no me aceptaron en ninguna escuela yo me metí a trabajar e iba a la escuela a la abierta al sistema abierto solamente un día a la semana y cuando yo empecé a asistir a esa escuela yo dije yo ya no voy a tomar porque siempre que tomo me pierdo siempre que tomo este ya no me acuerdo qué es lo que pasa y eso me traumaba ¿por qué? porque yo amanecía el otro día todo raspado todo revolcado sin dinero perdiendo celulares perdiendo cosas pero sobre todo con la laguna mental de no acordarte qué caramba hiciste y la verdad daba mucha vergüenza cuando el otro día los compañeros te decían no es que le estabas tirando la onda a una chava de enfrente este te subiste a un árbol este te peleaste con fulano de tal este regalaste tu celular regalaste tus pertenencias este por más alcohol por quedar bien con los cuates y yo recuerdo que en ese tiempo yo dije yo ya no voy a tomar pero el problema fue que cuando yo entré a la abierta me conocía a jóvenes que no solamente tomaban sino que ellos ya se drogaban y fue en esa etapa a los 15 años que yo por primera vez probé la cocaína y de la misma manera en la cual yo empecé a tomar por quedar bien con los amigos fue que yo también me inicié en el mundo de las drogas ¿por qué? porque cuando yo llegué con mis amigos en la abierta me dijeron supongo que tú ya la pruebas supongo que tú ya te drogas y cómo le van a decir eso a Ángel que Ángel es el Juan Camané el que las puede todas el que se las sabe todas y yo recuerdo que en aquella ocasión yo le dije sí dame la grapa yo estoy acostumbrado a probarla y eso era una mentira entonces yo empecé a probar la cocaína todos los fines de semana pero yo algo en lo que empecé a caer aparte de que me habían corrido de todas las escuelas era que yo ya empezaba a robar en el trabajo para invitarle la droga el sábado el fin de semana a mis amigos entonces esto fue algo que fueron alrededor de otros otro año y medio y obvio llegó un momento en el cual se dieron cuenta en el trabajo que yo robaba que yo sacaba mercancía para más droga iba a trabajar drogado iba a la escuela drogado pero sobre todo aquí con confianza y con el corazón en la mano yo recuerdo que en esa etapa llegué a ir a algunos retiros y aparte iba yo drogado a los retiros y yo recuerdo que llevaba droga a los retiros y cuando terminaban las actividades del día yo me iba al baño obvio del lugar donde estuviéramos en el retiro y me drogaba y esto es algo que yo muchas veces hice drogarme llevar droga a los retiros y compartir con otros para que ellos también se drogaran miren algo que yo siempre he tenido que hoy lo ocupo para bien es esa capacidad de persuadir a las personas y ahorita yo te lo comparto entonces llegó un momento en el cual yo fui muy rebelde y osado con Dios empecé me empezaron a correr de los trabajos perdí nuevamente la escuela pero llegó un momento en el cual yo me pasaba días drogándome ya no solamente era drogarme los sábados sino los domingos los lunes y después llegó un momento en el cual yo me drogaba todos los días a lo mucho descansaba un día en medio de toda la semana yo ya no llegaba yo a la casa y me pasó lo mismo que con el alcohol yo recuerdo que en su momento yo dije basta ya yo ya no quiero más droga yo ya no quiero más cocaína porque cuando yo la pruebo no paro hasta los tres días después y la verdad yo ya había perdido escuela ya había perdido trabajos pero sobre todo había perdido la confianza de mi familia ¿por qué? porque ya no solamente era meterme en problemas yo sino ahora robar mentir y andar de deshonesto entonces yo recuerdo que en aquel tiempo yo dije yo ya no me quiero drogar con cocaína porque no puedo controlarla y mi cuerpo cada vez me pide más entonces fue cuando yo conocí por primera vez lo que se conoce como el crack la piedra yo no sé cómo se conozca allá en República Dominicana pero seguro estoy que la conocen y la verdad yo te quiero compartir haber conocido el crack haber conocido la piedra fue lo que a mí me destrozó fue lo que a mí me hizo pedazos ¿por qué? porque cuando yo la probé me hice adicto al instante perdí la voluntad perdí la conciencia era como un monstruo que me arrasgaba desde adentro en ansiedad pidiéndome quiero más ve la forma de conseguirlo y yo recuerdo que en ese tiempo empezó la peor etapa de mi drogadicción ¿por qué? porque en aquel tiempo obvio trabajo que tenía era trabajo en el que robaba pero era trabajo en el que me corrían yo recuerdo que en aquellos años a mí me gustaba vestir como todos los jóvenes de una forma fresca de una forma buena de una forma moderna pero yo recuerdo que en aquellos tiempos yo de verdad varias veces saqué mi casa me robaba yo la televisión me robaba yo el microondas me robaba yo la pantalla y de verdad yo hay veces en las que yo lo decía a modo de chiste no me llevé el refrigerador porque no me lo no me lo aguantaba pero algo que yo tenía es que siempre que nos andábamos drogando yo siempre le decía a alguien más vamos a drogarnos juntos acompáñame yo te invito yo te la pago y de verdad aquí con el corazón en la mano muchos muchos amigos entraron a las drogas por mí por mi influencia por mi mal ejemplo pero algo que yo puedo notar el día de hoy es que aún drogándome aún alcoholizándome yo me sentía solo ¿por qué? porque yo no era de los que compraba su alcohol y tomaba solo yo no era de los que compraba la droga y se drogaba solo sino que yo necesitaba drogarme con alguien para no sentirme solo y yo recuerdo que empezó una etapa en la cual muchos amigos me seguían a muchos los sonsacaba yo recuerdo que como yo ya me había robado las cosas de mi casa yo les decía vamos a sacar tu refri vamos a sacar tu pantalla en la semana nos reponemos en la semana hacemos vaquita y la sacamos del empeño y muchas de las cosas que nos robábamos las llevábamos al tiradero a donde vendían la droga y era obvio que te daban una baba por lo que tú les dabas pero yo recuerdo que llegó un momento en el cual mi ansiedad por seguirme drogando fue demasiada fue demasiada y yo recuerdo que en aquel tiempo muchos amigos de verdad me decían yo contigo yo ya no me quiero drogar yo contigo no quiero este convivir estar de fiesta porque tú eres muy necio yo recuerdo que en aquellos tiempos como yo ya no tenía nada este para robarme en mi casa empecé a vender mi ropa y de verdad muchas veces tú me podías encontrar en los parques en el centro de mi ciudad aquí donde yo vivo es una ciudad grande este somos como medio millón de personas y tú me podías ver en el centro en diferentes parques vendiendo mis chamarras que pues obvio a mí me habían costado porque yo ya no tenía más que robar en mi casa pero una de las épocas más tristes fue cuando yo iba con mis mismos amigos y yo le decía viejo este te vendo mi chamarra nada más dame para una bolsa complétame y yo recuerdo que ellos se burlaban y me decían pero si te costó bien cara si quieres te doy 50 pesos te doy 100 pesos y a mí me habían costado mil pero por la ansiedad de las drogas yo se las daba pero ellos se reían de mí se burlaban pero yo me tragaba todo eso con tal de una bolsa más de una dosis más de una quemada de piedra más y yo recuerdo que siempre en las noches buscaba yo de verdad de verdad aquí en confianza yo llegué hasta pedir dinero en las calles estirar la mano por una porque me acompletaran pidiendo por favor acomplétame me faltan 10 pesos me faltan 15 pesos acomplétame para mi droga acomplétame para mi bolsa ando necesitado ando crudo como aquí en México le dicen ando chuki ando chuki y yo recuerdo que que ver como las personas que te conocen las personas que te ven conocer ven como andas drogado paniqueado estirando la mano pidiendo unos centavos para una dosis más fue algo muy fuerte pero sobre todo mira algo que algo que a mí me ha marcado o me dejó muy marcado fue una ocasión en la cual yo quería seguirme drogando y de verdad yo ya no tenía nada todo lo vendí todo lo entregué todo lo ofrecí por droga yo recuerdo que en una ocasión me quité mis zapatos y fui al negocio unos tenis que traía yo y iba yo descalzo y yo recuerdo que llegué al negocio de la mamá de un amigo ella ella tiene un restaurante de hamburguesas y de hot dogs y yo recuerdo que esa ocasión ella ya me había comprado dos tres cosas y yo recuerdo que tenía un montón de gente había había personas que me conocían que estaban comprando que estaban cenando porque eran del barrio pero yo recuerdo que esa ocasión yo agarré le dije a la señora hola doña buenas noches no sea mala présteme 50 pesos y le dejo mis tenis y en ese momento la señora se me quedó viendo con tristeza y me dijo y cómo te vas a ir porque ella no necesitaba los tenis le daba vergüenza yo le daba tristeza yo porque yo era amigo de su hijo y yo recuerdo que esa ocasión me quité los tenis me quedé descalzo estaba brisando me quité los tenis y todavía le dije no importa este me voy descalzo y yo recuerdo que en esa ocasión la señora me dijo hijo no pues a su forma a su realidad me dijo hijo este no te preocupes no me des los tenis póntelos te regalo los 50 pesos pero yo recuerdo cómo me miraron las personas que estaban cenando me miraron muchos sintieron lástima lástima esa es la palabra lástima otros se rieron de mí pero sobre todo algo muy profundo en mi corazón se rompía ese amor propio yo recuerdo que muchas veces en las mañanas obvio yo yo te platico yo me perdía semanas mis papás me buscaban mi mamá me buscaba y yo nada más me escondía de tiradero en tiradero de los lugares donde venden droga y yo recuerdo que muchas veces me veía yo al espejo y decía ¿qué te pasó? si tú decías que tú nunca ibas a ser un alcohólico un drogadicto y yo recuerdo que muchas veces drogado había noches en las que de mí mis amigos se burlaban y me decían el velador el velador de la ciudad ¿sabes por qué? porque si tú caminabas a las 2, 3 de la mañana tú podías encontrar a Ángel en el centro en las calles en las avenidas de la ciudad buscando una dosis más y yo recuerdo que al otro día me encontraba mis amigos y decían ahí viene el velador de la ciudad y de verdad era algo muy triste ¿por qué? porque tus amigos con los que creces se hurlan de ti andar con unos tenis viejos rotos mal vestidos y de verdad muchas veces por la droga llegaron momentos de depresión tan tristes en los cuales yo muchas veces pensé en quitarme la vida yo muchas veces drogado yo le reclamaba a Dios y le decía tú no existes tú no eres verdadero todo lo que me han hablado de ti ha sido una mentira y yo recuerdo que muchas veces bien drogado bien drogado yo hasta le llegué a hablar al demonio y yo le decía si me concedes una dosis de droga más seré tuyo obvio gracias a Dios nunca me nunca me contestó pero yo recuerdo que muchas veces reté a Dios le decía tú no existes tú nunca me has hecho caso tú nunca has estado al pendiente de mí pero en el fondo de mi corazón yo también reconocía que yo ya no quería vivir así yo recuerdo que muchas veces llegando a mi casa de muchos días de drogarme sin poder dormir yo recuerdo que muchas veces escribía yo cartas donde me despedía de mi familia y les decía que no se preocuparan que fue una decisión mía pero era porque estaba drogado yo muchas veces drogado pensé en quitarme la vida cortarme las venas tomar medicamento en exceso pero después de cierto tiempo se me bajaba pero llegó un momento en el cual fueron tres años tres años viviendo en la droga viviendo en el crack y de verdad yo dejé el alcohol yo dejé la cocaína porque a mí lo que me destruyó la vida fue el crack fue la piedra te lo repito yo no sé cómo se llama allá pero supongo que la droga si existe y estaba yo muy joven tenía yo 17 18 años y fue gracias a mí de verdad lo digo de una forma así fue por mí que muchos jóvenes también se drogaron fue por mí que muchos jóvenes también se perdieron pero te comparto yo recuerdo que yo ya tenía años viviendo así y yo ya no quería nada yo ya quería rendirme yo ya no quería vivir muchas veces pensé en suicidarme porque había perdido escuela trabajo familia pero sobre todo había perdido el amor propio la dignidad y las ganas de vivir y la ilusión por seguir adelante yo recuerdo que tenía varios días que una semana que yo no había llegado a mi casa y yo recuerdo que esa noche yo había pensado ojalá que esta noche yo me pueda morir drogado de una sobredosis de crack de verdad en aquel tiempo quiero que me muera quiero drogarme tanto que ya no pueda yo saber nada y yo recuerdo que una ocasión la ocasión más hermosa de mi vida eran como las 3 de la mañana y yo andaba del otro lado de la ciudad de donde yo vivo y y yo iba a buscar a unos amigos para seguirnos drogando pero yo ya no quería yo ya no quería drogarme simplemente no podía ser libre yo ya no quería drogarme simplemente no podía cambiar yo ya no quería drogarme simplemente no sabía cómo salir de las garras y de las cadenas de las drogas de las cadenas de los vicios entonces yo recuerdo que iba como eso de las 3 de la mañana caminando por una colonia y sentí que alguien me miraba sentí que alguien me observaba y en ese momento volteo hacia la casa volteo hacia el patio grande de la casa y sentí la mirada de la virgen de Guadalupe que estaba en el altar del patio de la casa y yo recuerdo de verdad de corazón yo recuerdo que una voz en mi interior me dijo ya cálmate hijo y vete para la casa todo va a estar bien y yo recuerdo que iba a seguirme drogando y hoy sé que fue la virgen la que me habló y en ese momento di la vuelta y a las 3 de la mañana me fui directamente a mi casa a descansar yo recuerdo que ese día toqué la puerta la que me abrió la puerta fue mi mamá en ese momento mi mamá estaba llorando mi mamá no me reclamó mi mamá no me golpeó mi mamá no me dijo nada de verdad te lo comparto con el corazón mi mamá simplemente me abrazó me besó y me dijo te amo yo recuerdo que cuando entramos a la casa pasamos por la cocina y en la cocina en la mesa había una biblia y tenía unas hojas de la santa escritura mojadas por las lágrimas de mi mamá y un rosario a un lado de la biblia obvio yo llegué a mi cuarto y yo recuerdo que ese día mi mamá se acostó conmigo nunca me reclamó nunca me dijo nada simplemente se acostó conmigo como cuando yo era un niño me abrazó me dio un beso y me dijo tranquilo todo va a estar bien tranquilo duerme descansa ya estás en casa todo va a estar bien y yo recuerdo que ese día mi mamá se quedó abrazándome conmigo hasta que yo pude dormir pude descansar y yo recuerdo que al otro día yo me desperté obvio crudísimo super mal físicamente y vi y volví a ver volví a ver una maleta de ropa en la puerta de la entrada de la casa yo recuerdo que en ese momento yo le dije a mi mamá y esa maleta para que es y yo recuerdo que mi viejita mi viejita me dijo es para que nos vayamos al centro de rehabilitación y obvio yo en ese momento le dije ¿cómo crees? si yo ya voy a cambiar yo ya voy a echarle ganas yo ya voy a ser diferente yo ya no me voy a drogar yo ya no me voy a alcoholizar y yo recuerdo que en ese momento mi mamá aplicó la misma que me había aplicado durante años yendo a los retiros me dijo no te estoy preguntando si quieres o no quieres ir al centro de rehabilitación la única opción que te doy ángel es te llevo en taxi al centro de rehabilitación o te llevo amarrado como un puerco en la batea de la patrulla tú dices yo recuerdo que en ese momento mi mamá mi mamá era de esas chaparritas pero calzonudas de esas chaparritas pero que se montan y es lo que ellas dicen yo recuerdo que en ese momento le dije a mi viejita pues adelante porque algo en mí quería cambiar obvio yo no quería el proceso de pasar por un centro de rehabilitación yo no sabía que era eso yo recuerdo que cuando llegamos al centro de rehabilitación mi viejita me dejó en la entrada no me acompañó mi papá no me acompañaron mis hermanas me llevó chaparrita yo saqué los chaparritos de ella pero lo picudo lo picudo y yo recuerdo que ese día mi viejita me miró y me dijo hijo échale ganas estás solo en la vida sálvate pelea agárrate de Dios yo recuerdo que mi viejita me dijo olvídate de que tienes papá olvídate de que tienes hermanas olvídate de que tienes madre y yo recuerdo que ese día mi viejita me dijo no te voy a venir a visitar sálvate pelea entrégalo todo yo recuerdo que ese día mi viejita nada más agarró y me dijo aquí te dejo unas chanclas y te dejo dos pares dos mudas de ropa no te voy a venir a ver y yo recuerdo que me metieron a ese centro de rehabilitación y de verdad era un centro de rehabilitación muy humilde muy pobre muy sencillo muy precoz y yo recuerdo que ese día el encargado me metió a una sala de desintoxicación yo recuerdo que era una sala bueno que sala era un cuartito de adobe pequeño y eran épocas como estas es más estoy recordando eran en estas épocas junio julio que hacen unos calorones bueno al menos aquí en Veracruz en México y yo recuerdo que cuando me metieron al centro a la sala de desintoxicación de un lado tenía yo a dos dos hombres morenos morenazos pero altos como de dos metros y yo recuerdo que a uno le daban delirios tremens y el otro tenía ataques uno veía arañas y el otro decía que un tren venía y esa ese fue mi suite ese fue mi penthouse me metieron en esa sala de desintoxicación y yo recuerdo que en ese momento pensé a ver cuál de los dos me ahorca en la noche y aquí quedó el salguero obvio esa noche yo no podía dormir yo no podía descansar yo me sentía profundamente triste porque estaba yo en un centro de rehabilitación y estaba más solo más solo que nunca en mi vida yo recuerdo que todos estaban durmiendo en el centro de rehabilitación y era de noche era de noche recuerdo que eran como eso de las 10 de la noche y yo recuerdo que me sentía fatal me sentía solo triste pero me sentía roto y de verdad era un cuarto oscuro era un alberque pobre muy humilde muy humilde muy humilde pero yo recuerdo que esa hora esa noche por primera vez en mi vida busqué a Dios con humildad yo recuerdo que aquella noche por primera vez en mi vida busqué a Dios con sinceridad con el corazón yo recuerdo que aquella noche yo simplemente cerré mis ojos y le dije yo no sé si existas yo no sé cómo te llames yo no sé ni siquiera si yo ni siquiera sé hacer oración lo único que sí sé es que ya no quiero vivir vivir igual te entrego mi vida te entrego mis cargas te entrego mi corazón no supe vivir te entrego mi vida te entrego mis pasos te entrego mi camino te entrego mi futuro te entrego todo lo que soy y si existes ayúdame te necesito yo recuerdo yo recuerdo que ese día la presencia de Dios se manifestó la presencia de Dios descendió con poder literal literal yo no sabía lo que experimenté ese día hoy lo sé porque tengo crecimiento tengo formación pero yo sentí como la presencia de Dios me abrazó me consoló llenó mi alma de esperanza llenó mi alma de fe y de que todo saldría diferente de ahora en adelante que no estaba solo que saldríamos adelante y yo recuerdo que esa noche pude descansar en paz mi corazón se llenó de esperanza se llenó de alegría y algo en mi interior me decía todo va a cambiar todo va a estar bien desde aquel día hasta el día de hoy han sido 14 años caminando en su misericordia caminando bajo su mano mi caminar en Dios no ha sido perfecto ha habido errores ha habido tropiezos ha habido tiempos buenos ha habido tiempos malos ha habido tiempos de aridez ha habido tiempos de fallas mías para con Dios muchísimas 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 pero si yo te puedo compartir algo es que aun a pesar de como somos aun a pesar de nuestra miseria aun a pesar de nuestra pobreza aun a pesar de nuestros tropiezos aun a pesar de nuestros defectos su misericordia permanece su misericordia permanece y yo te puedo compartir que para mi el peor día de mi vida se convirtió en el mejor día de mi vida porque en el peor día de mi vida lo encontré a él en el peor día de mi vida en el día más oscuro yo encontré la luz en el día en el cual yo lo perdí todo encontré el más grande tesoro que es su presencia en el día más oscuro yo encontré la luz cuando me encontraba perdido él me encontró a mí en el día más oscuro más difícil y más complicado se ha convertido en el día más hermoso en la fuerza de mi testimonio en mi encuentro con Cristo Jesús y han sido años de misericordia han sido años de fidelidad y de verdad te lo comparto hoy son 14 años sin beber una sola gota de alcohol sin probar nunca más la droga y muchas veces a mí me preguntan a mí me preguntan ángel este se te antoja la droga el alcohol la verdad es que no no se me antoja la droga no se me antoja el alcohol pero eso fue en oración de liberación mira yo te lo comparto te lo comparto quiero aprovechar el tiempo o si mi hermano me regala otros 5 porque tengo mucho algo más para compartir mira yo empecé a caminar en alcohólicos anónimos yo empecé a caminar en alcohólicos anónimos en alcohólicos anónimos me enseñaron a servir me enseñaron a entregarle el corazón a Dios me enseñaron a servirle en las buenas en las malas en las peores llueve truene relampague me enseñaron que había que entregar el alma yo recuerdo que en aquella ocasión cuando yo le entregué mi vida a Jesús yo le dije mira yo no se para que te pueda servir pero si para algo yo te sirvo aquí está mi vida ocúpame utilízame y empecé a caminar en alcohólicos anónimos pero mi mamá mira yo iba a cumplir mi primer año en alcohólicos anónimos y yo no se si tu sepas pero te hacen un pastel te hacen una fiesta te celebran un aniversario gloria a Dios un año más y yo recuerdo que en aquel tiempo yo pensaba en celebrar mi primer aniversario porque de verdad de verdad yo yo permíteme yo yo fui una vergüenza para mi familia y yo recuerdo que en aquel tiempo cuando yo iba a cumplir mi aniversario yo decía a mi me gustaría cumplir mi aniversario y que estén todos mis compañeros me gustaría cumplir mi aniversario y que estén mis familiares para que vean que ya cambié para que vean que ya no soy el drogadicto para que vean que ya no doy vergüenza que ya no soy la vergüenza para la familia para que vean que soy diferente yo recuerdo que en aquel tiempo dije y que me acompañe mi novia para que vean que me empieza a ir bien yo recuerdo que en aquel tiempo yo pensé voy a rentar una disco para que haya música para que bailen estamos de fiesta voy a voy a rentar una para que todos convivan para que todos compartan pero sobre todo pero sobre todo que esté mi familia sabes estaba yo a punto de cumplir mi primer año de sobriedad mi primer año sin alcoholizarme sin drogarme mi primer año de una vida nueva de una vida diferente y en el mes antes de ese aniversario me corrieron del trabajo mi novia me cortó y mi mamá cayó en el hospital y le cortaron una pierna por la diabetes el día de mi aniversario llovió un aguacerazo pues lo complicado que estaba yo recuerdo que mi mamá murió y en aquel tiempo un compañero un guía espiritual se acercó y me dijo ángel hoy no vamos a orar por tu mamá ella ya está bien hoy vamos a orar por ti porque tú lo necesitas más que ella para que no vuelvas a la vida de la cual ella luchó para que no para que salieras para que no vuelvas al alcohol para que no vuelvas a la droga quédate en el lugar donde ella te dejó y mira al año de de empezar a cambiar de empezar a servir de empezar a caminar con Dios mi mamá se fue mi mamá murió mi mamá falleció sabes te comparto hoy mi vida se ha llenado de su gloria de su misericordia aquí entre nos predico la palabra de Dios de tiempo completo por todo el país redes sociales facebook youtube instagram predicamos en el ministerio de sanación y liberación congreso tras congreso congreso tras congreso hay veces en las que mi familia mis hermanas me dicen si la viejita te viera sería tan feliz si la viejita te viera como le sirves a Dios con tal pasión pero yo sé que lo hace mira a mi mi mamá no me dejó una gran herencia no me dejó una gran casa una gran tierra un gran negocio mi mamá era una mujer humilde sencilla de campo de rancho pero mi mamá me enseñó dos cosas y me las enseñó muy bien me enseñó a amar a Dios con todo el corazón y a servirle con todas mis fuerzas y eso es todo lo que he necesitado en la vida amar a Dios con toda mi alma y a servirle y a servirle con toda mi pasión mira yo tuve una mamá dura una mamá fuerte una mamá que lo que decía se hacía tal vez podría decir que fue una mamá una mala mamá pero fue la mejor mamá que me pudo haber tocado una mamá que no tuvo miedo para encerrarme en un centro de rehabilitación una mamá que nunca tuvo miedo o si lo tuvo lo afrontó de perder a su hijo una mamá que con oración y con el rosario en las manos le arrancó mi vida mi alma al demonio de las cadenas del alcohol y de la droga y si el día de hoy yo estoy aquí es por la Virgen María que me trajo de nuevo a casa y es por mi madre que me llevó al centro de rehabilitación en el cual yo conocí a Dios mira yo recuerdo que pasaron los años termino me acuerdo que pasaron los años y en una ocasión me invitaron a una parroquia a dar un taller para ministros yo Salguero taller 1 taller 2 taller 3 taller 4 gloria a Dios Dios estuvo ahí Dios acompañó yo recuerdo que cuando terminamos el retiro de ministros una la coordinadora de ministros se levantó delante de todos yo recuerdo que me dio un abrazo y me dijo Ángel yo no sabía yo no sabía y yo recuerdo que en ese momento me dijo Ángel quiero que sepas que al grupo de ministros al que le acabas de dar el taller es el grupo de ministros en el que tu mamá servía es el grupo de ministros en el que veías a la viejita ir a la parroquia ir a la iglesia a servir tu mamá era nuestra compañera y para nosotros es un gusto y un honor y un placer tenerte aquí que seas tú quien nos comparta la palabra ¿sabes por qué? porque hace años cuando tu mamá venía al grupo venía triste afligida y decía haga un rosario por mi hijo están las drogas y no puedes salir te pido una oración frente al santísimo por mi hijo que tiene días que no lo encuentro que no sé dónde está te pido una oración te pido una comunión por mi hijo que no deja las drogas no quiere cambiar y hoy nos damos cuenta a través de lo que Dios ha hecho y nos ha dado a través de ti que cada rosario que cada visita que cada alabanza que cada clamor valió la pena ángel porque ahora el drogadicto por el que orábamos es el predicador que nos comparte la palabra el joven que estaba perdido en el pecado y en el mundo y por el que orábamos es el joven y el hombre de Dios que ahora nos guía a la presencia de Dios hoy en esta noche en el nombre de Jesús quiero hablarle a cada madre a cada esposa que tal vez el día de hoy tiene problemas con su esposo o con sus hijos no dejes de creer en Dios no dejes de confiar en Dios consagraselos a la Virgen no dejes de rezar el rosario pelea la buena batalla de la fe arrancaselos al diablo en el nombre de Jesús haz oración de liberación por ellos reprende todo espíritu de alcoholismo de drogadicción de rebeldías por tu esposo pelea la buena batalla por cada uno de los de tu familia y hoy en esta noche yo quiero hablar a cada uno si tal vez no ha podido salir de algún vicio no ha podido dejar algún tipo de atadura algún tipo de cadena hoy quiero hablarte de corazón a corazón solamente Cristo puede hacer lo que es imposible de hacer porque su palabra dice aquel al cual el hijo libertare será verdaderamente libre para Jesús no hay nada imposible el rompe cadenas sana enfermedades perdona pecados su misericordia es eterna su misericordia permanece y retomo hoy tengo 33 años he visto la gloria de Dios y puedo sentir la mano de Dios en mi vida en mi espalda al ver como Dios obra maravillas sanidades liberaciones al ver como me acompaña con provisión con sabiduría con revelación sabes yo hace rato para quien estaba en el inicio yo decía gracias y perdón gracias porque por tanto por tanto y por tanto que has hecho en mi vida llegaste a mi vida en el día que más te necesité llegaste a mi vida en el día en que con más fuerza clamé tu gracia y tu misericordia me alcanzó tu gracia y tu misericordia se derramó sobre mi vida has sido bueno has sido fiel perdonaste mis pecados sanaste mis heridas rompiste mis cadenas me levantaste del piso en el que me encontraba y hoy soy libre gracias a ti hoy sirvo a tu gloria hoy sirvo a tu nombre hoy sirvo a tu reino has sido bueno señor has sido bueno has sido bueno gracia y misericordia se derramó y aunque han pasado años señor no me arrepiento de nada conocerte a ti fue la mejor lo mejor que me pudo haber pasado entregarte mi vida fue la mejor decisión no ha sido fácil ha habido dolor ha habido tristeza ha habido cosas a las que hemos tenido que renunciar por amor a tu nombre pero Cristo Jesús tú vales toda la pena toda la pena toda la pena y tú conoces nuestras cargas y conoces nuestras soledades y nuestras conoces nuestras carencias y conoces nuestros defectos conoces nuestros pecados nuestras maldades nuestras tropiezos pero sobre todo conoces nuestro corazón y sabes que nuestro amor por ti es sincero que no somos perfectos pero sabes que te amamos con todo el corazón con todo el corazón tu misericordia se derramó de cada uno de los que en este momento se conectan no hay nada imposible para ti no hay nada imposible para ti yo te invito a que en este momento allá donde tú estás yo te invito en este momento allá donde tú estás yo te invito a que te lleves tus manos a tu corazón y si tal vez el día de hoy tú te sientes cansado cargado flatigado afligido si tal vez sientes que ya no puedes más Él dijo vengan a mí los cansados y cargados que yo les daré aliento vengan a mí los cansados y cargados que yo les daré descansar hoy en esta noche hijo o hija de Dios si tú te sentís cansado cargado fatigado afligido si sientes que ya no puedes más si sientes que ya no puedes avanzar si sientes que estás a punto de tirar la toalla yo te invito a que en este momento lleves tus manos a tu corazón y con el corazón con amor con sinceridad tú le digas al Señor Señor yo sé que tal vez no te conozco que no sé quién tú eres ni lo que puedes hacer tú por mí yo no sé cómo te llames ni tampoco sé mucho hacer oración no encuentro las palabras no sé cómo hacerlo pero lo único que sí sé es que ya no quiero vivir igual que ya no quiero vivir igual te entrego mi vida te entrego mi corazón te entrego mi futuro mis años mi anhelo todo lo que tengo y todo lo que soy entra mi vida te necesito aquí te necesito hoy te necesito ahora tu palabra dice en Apocalipsis 3.20 aquí que estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo hoy en esta noche el Señor está tocando a la puerta del corazón de cada uno de nosotros Él te quiere bendecir Él te quiere sanar Él te quiere aliviar de tus cargas Él quiere sanar tus heridas limpiar tus lágrimas Él quiere enseñarte que con Él la vida es diferente que con Él la vida es más ligera que lo que tú no puedes Él sí lo puede que lo que es imposible para ti es posible para Él que para nuestro Dios no hay nada imposible yo te invito a que en este momento con humildad con sencillez le digas al Señor entra en mi vida entra en mi vida te necesito te necesito te necesito hoy te necesito ahora te necesito a ti Jesús porque solamente tú puedes perdonar mis pecados tú puedes aliviar mis cargas entrégale tu vida Jesús díselo en este momento dile te entrego mi vida entra Señor estoy a la puerta y llamo esperando a que me hablas ábreme que quiero entrar es Jesús es Jesús es Jesús tocando tu vida es Jesús pidiendo que no dejes entrar Él está aquí está aquí está contigo está conmigo el corazón el corazón que te he dado es morada que yo anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo si me abres entraré y lo sanaré contigo si me abres seguiré nacerá como bendigo dile al Señor entra en mi vida entra en mi corazón la puerta está abierta que estoy a la puerta y llamo esperando a que me hablas ábreme que quiero entrar que estoy a la puerta y llamo el corazón que te he dado es morada que yo anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo si me abres entraré y yo soñaré contigo si no me abres seguiré afuera como bendigo llamando 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 yo te invito a que ahí a donde tú estás ahí con tus manos en tu corazón le digas al Señor Señor entra en mi vida entra en mi vida Señor entra en mi vida entra en mi corazón la puerta ya no está cerrada la puerta está abierta está abierta para ti tú puedes cambiar mi vida no hay nada imposible para el Señor la puerta está abierta la puerta está abierta creo que no estoy vivo te quisiera hablar la puerta está abierta la puerta está abierta la puerta está abierta quiero que conmigo vengas a cenar ponen los comentarios a Jesús entra en mi vida Señor entra Cristo Jesús en mi corazón quiero que inundes todo con tu presencia quiero sentir el amor que nunca tuve porque no quiero ser igual cuando mal no está vengas a cenar vengan entra la puerta está abierta la puerta está abierta vengas a cenar que no estoy vivo vengas a cenar te quiero escuchar vengan la puerta está abierta la puerta está abierta quiero que conmigo vengas a cenar en mi corazón quiero que inundes todo con tu presencia quiero sentir el amor que nunca tuve porque no quiero ser igual entra Cristo Jesús en mi corazón quiero que inundes todo con tu presencia quiero sentir el amor que nunca tuve porque no quiero ser igual cuando amanezco te bendecimos te bendecimos Señor llena nuestras vidas de tu amor de tu gracia de tu favor de tu bendición llénanos de ti Señor entra Cristo Jesús en mi corazón quiero que inundes todo con tu presencia quiero sentir el amor que nunca tuve porque no quiero ser porque no quiero ser porque no quiero ser entre Cristo Jesús en mi corazón Quiero que inundes todo con tu presencia Quiero sentir el amor que nunca tuve Porque no quiero ser igual Cuando amanezca Hoy en esta noche, Papa, en el nombre de Jesús Y por el poder de tu Santo Espíritu Hoy yo pongo delante de ti la oración, el clamor y la necesidad De cada uno de los que en este momento se conectan buscando tu rostro Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús Y que por el poder de tu gracia y conforme a tu voluntad Sean resueltas cada necesidad de la vida de cada uno de los que en este momento Buscan tu rostro Te pido que toda necesidad económica, familiar, espiritual, emocional y de salud En el nombre de Jesús Sea provista por tu mano poderosa Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús Y por el poder de tu sangre derramada en la cruz Que tu sangre se derrame sobre la vida de cada uno de ellos Y sobre sus familias Sobre sus casas Sobre sus trabajos Y sus pertenencias Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús Que todo espíritu de pobreza, deuda, ruina, muerte y enfermedad Toda plaga y toda maldición de terceras personas que quieran hacernos Para destruir nuestras vidas Hacernos daño O entrar en ruina Todo espíritu inmundo, nombrado o no nombrado Sea atado y amordazado Por el poder de tu sangre Y puesto a los pies de Cristo en la cruz del Calvario Y te pido, Madre Santísima Que nos cubras con tu manto de gracia De unción y de poder Y que nos acompañes como lo has hecho siempre Que cuando nos desenfoquemos de Cristo Nos traigas de nuevo a la cruz, al camino De que cuando nos sentamos solos, angustiados Nos ayude a perseverar, a no tirar la toalla y a seguir Tú que eres dulce refugio Y compañera en el peregrinar de la vida Te amamos, Madre Santísima Y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús Dios te salve, María, llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nos cubrimos con la sangre de Cristo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo de Dios Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes Y espero que haya sido un poco de provecho O mucho El tiempo que acabamos de compartir Miren, la verdad yo no estoy tan acostumbrado a compartir mi testimonio Porque, pues la verdad Sí, tengo mucho que compartir y enseñar Y siempre traigo algo nuevo Una palabra nueva de parte de Dios Y en mis breves En mis enseñanzas A veces comparto un breve Poco de mi testimonio Pero hoy sí me enfoqué Pues un poco más en el Cómo me encontré con Cristo Hay mucho que yo te pudiera compartir Muchos retos, muchas pruebas Pero hoy creo que Dios nos tocó grandemente a cada uno de nosotros Para quienes no me conocen Que en realidad no importa Lo que importa es conocer a Cristo Pero me presento de manera formal Mi nombre es Ángel Salguero Predicador Católico Yo estoy en Veracruz, en México Soy mexicano Me puedes encontrar en YouTube En Facebook Como Predicador Católico Ángel Salguero Y yo creo que te vas a encontrar Con un buen de material Que junto con el equipo Hemos estado produciendo Y creo que el material también va a ser De mucha bendición para tu vida Te invito a que te des una vuelta A que te suscribas A que compartas Comparte este video Porque creo que muchas mamás Lo necesitan escuchar Y muchos jóvenes Y muchos varones O corazones Necesitan escuchar Necesitan escuchar Que Cristo está al pendiente Que Cristo está tocando La puerta de nuestro corazón Y juntos lo podemos hacer Le mando un fuerte abrazo A mi hermano Pedro Luis Rosario A su esposa Ruth Y yo los espero mañana En la transmisión Por mi página De Facebook Ellos van a estar compartiendo El tema Matrimonio Plan de Dios Te mando un fuerte abrazo Mi oración está contigo Creo que allá Ya son como las Diez y media de la noche Les mando un abrazo Porque ahora Me toca cenar Amén Que Dios te bendiga Besitos Adiós